Muy buenas noches, tengan todos ustedes que nos acompañen el día de hoy. Para mañana persisten las condiciones de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica para la mayoría de las regiones del país. Viendo un significativo cambio en las temperaturas, pues es provocado por esta formación nubosa que hay sobre nuestro territorio. Esto está provocando bastante precipitaciones, son estos cúmulos nimbos que están sobre casi todo el territorio nacional. Conocemos entonces el cambio de las temperaturas para el día de mañana en la ciudad capital, donde esperamos oscilen entre 17 y 30 grados centígrados. Posibles precipitaciones, sobre todo a partir de las horas de la tarde, con un poco más de intensidad de la noche posiblemente y la humedad de 63%. En la ciudad de Comayagua esperamos una máxima de 32 grados, como temperatura más fría llegará a los 21, posibles precipitaciones a los extremos del día. La humedad presente en el ambiente de 72%. En San Pedro Sul esperamos una mínima de 23, llegará a los 34 como máxima, posibles precipitaciones a los extremos del día para esta región y la humedad presente en el ambiente de 79%. En la ceiba, viendo también un cambio significativo en las temperaturas de 10 grados centígrados, posibles precipitaciones a los extremos del día para esta región y la humedad presente en el ambiente de 74%. En la ciudad de Choluteca esperamos una mínima de 23, llegará a los 36 como máxima, posibles precipitaciones con más intensidad para las horas de la noche y la humedad presente en el ambiente de 59%. Y en Santa Rosa de Copán esperamos una máxima de 26, temperatura más fría a los 18 grados, posibles precipitaciones que nos dejarán una humedad presente en el ambiente de 79%. Salga con precaución de su casa, pues en cualquier momento del día se pueden hacer presente esas pequeñas chavistas. El oleaje a nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies, esto es relativamente normal. La fase de la luna que estamos viviendo en nuestros cielos es luna nueva, demos gracias a Dios por esta hermosa luna que nos regala. Regresamos con ustedes compañeros hasta el ser principal, tengan una nueva muy buena noche, que Dios les bendiga. Regresamos con ustedes.